Estados Unidos ofrecerá amparo migratorio por 18 meses a casi medio millón de venezolanos. El gobierno de Joe Biden prolongó y reasignó el estatus de protección temporal que otorga permiso de residencia y trabajo para los ciudadanos del país caribeño que hayan entrado a territorio estadounidense antes del 31 de julio de 2023. El Departamento de Seguridad Interior afirmó que hay más de 240.000 beneficiarios de amparo bajo la designación existente y que gracias a la reasignación unos 472.000 venezolanos adicionales podrían solicitarlo. La decisión se tomó según el gobierno estadounidense debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela. Bajo la nueva designación, los solicitantes deben demostrar que son ciudadanos venezolanos o personas sin nacionalidad con última residencia habitual en Venezuela que han vivido continuamente en Estados Unidos desde el 31 de julio y que cumplen con otros criterios que se detallarán próximamente. Washington destacó que los venezolanos que llegaron después de esa fecha no son elegibles para dicha protección y serán expulsados si se determina que no tienen una base legal para quedarse. El programa fue establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden volver de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. El gobierno lleva semanas bajo presión, principalmente en ciudades como Nueva York, donde desde abril del año pasado han llegado más de 100.000 solicitantes de asilo.